Juan Juan, 3 de 3, me imagino contento, conforme, ¿cómo te va después? Importante la victoria, ante un rival muy duro, creamos situaciones de gol, por momentos fuimos superiores y en otro momento cuando Unión nos manejó la pelota lo controlamos, nos llegaron en alguna ejecución de larga distancia y no mucho más. Agradecido por el esfuerzo de los jugadores, que son los verdaderos protagonistas y saben que con humildad y sacrificio el camino está mucho más allanado, así que a seguir trabajando. ¿Era el lugar donde querían estar? ¿Bajó? En primera división, Atlético debe estar en primera división y ese es el objetivo, no hay otro mensaje. ¿Qué fue lo más que más te gustó del equipo hoy? La predisposición a buscar los espacios, a entregarse en cada pelota, el convencimiento de que con un esfuerzo máximo Atlético le va a dar pelea a todos. Y después hubo momentos de gol en fútbol, hubo acciones individuales destacadas. Lo más importante no deja de ser el componente humano. El plantel, desde los chicos que hoy tuvieron la posibilidad de jugar en reserva, que son profesionales con trayectoria, como los que les tocaron pegar afuera, Caso Canuto, que hoy así no lo van a habilitar. Y todos los que están se tienen que retroalimentar permanentemente con la competencia interna. Eso es lo que lleva a que los jugadores que entren no van a notar la ausencia de los que tienen más seguridad. Juan Abajo, el equipo relojito, muy bien trabajado.